Pero no pensé que sería tan rápido ¿Cuál es el problema señor Keller? Faltan 200 dólares de la caja ¿Sabes de eso Frank? Si, solo los tomé prestados Más bien los robaste No es un robo si tu apellido está en la placa Tom Tu hermano puso esa placa Frank, no tuvo que ver contigo Archie me he esforzado en ayudarte Pero si vas a defender a esta basura Yo me largo de aquí Tío Frank Señor Keller ¡Ostras, George! Es todo, me voy Renuncio, si ustedes quieren un trabajo donde les paguen Solo búsquenme